Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Esta es la información cultural más importante de la capital colombiana. Bogotá encendió la llama en este Jueves por la Paz. En la segunda edición del Festival de Cine por los Derechos Humanos, el conflicto colombiano es el gran protagonista. En el marco de la Cumbre de Arte y Cultura para la Paz de Colombia, 13 grupos de teatro bogotanos buscan construir memoria sobre el escenario. El Museo de Arte Moderno de Bogotá saca el arte de los hogares colombianos para exponerlo en tu casa, tu mambo. La literatura, la música, lo audiovisual y lo lúdico se toman las bibliotecas públicas de la capital para hacer un homenaje a Wolfgang Amadeus Mozart. Colombia y México dialogan por medio del arte en las salas del Museo Nacional de Colón. El grupo musical y teatral israelí Boca People estuvo en el Teatro Colón de Bogotá presentando su show más reciente. Bogotá encendió la Llama por la Paz, una iniciativa que busca la unión de los ciudadanos por la conciliación y el fin del conflicto interno. La Llama por la Paz se encendió esta vez en conmemoración a las víctimas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Es una muestra de que el país quiere la paz y la esperanza es que la paz se concrete, que la paz sea pronto. Y que además la paz no se construye solamente en los diálogos de La Habana, la paz se construye con todos nosotros. La iniciativa Jueves por la Paz de la Secretaría de la Integración Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá busca que los ciudadanos se manifiesten respecto a los diálogos de La Habana y se unan para construir la paz como constructo social. Es un acto simbólico muy interesante, muy importante, para que el día que se firme la paz, pues la Llama pueda tener su objetivo hasta ahí. La masiva concentración ciudadana es el reflejo de una sociedad con ansias de paz. Allí se reunieron diferentes actores políticos, servidores públicos y manifestantes. Para el gobierno nacional, la Llama significa la dignificación de las víctimas. Colombia es uno de los países con mayor victimización por la violencia en todo el mundo. Es un esfuerzo conjunto, estatal y ciudadano que tiene que llegar a que todas las víctimas de Colombia se dignifiquen, se reparen. Por una parte y por otra parte, a que no hayan más víctimas de la violencia. Esa es la paz. Sin embargo, las víctimas hacen un llamado a replantear su reparación, pues para la gran mayoría, aunque el acto del 9 de abril era para comemorarlos, según ellos no fueron tenidos en cuenta. Con el estreno de la película colombiana La Sargente Matacho, de William González, se inauguró el segundo Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos en Bogotá. El festival es una iniciativa que a través de la realización audiovisual refleja el contexto del conflicto, lucha y legitimidad de los derechos humanos en Colombia y el mundo. La Sargenta Matacho es la historia de Rosalba Velasco, la Sargenta Matacho, una mujer víctima y victimaria de la violencia en los años 50 en Colombia, periodo conocido paradójicamente como la violencia. El personaje y esta historia la escogí básicamente porque me asume, me desconcierta y me asombra mucho la historia y el ejercicio de la violencia en Colombia. Se recibieron 1.365 películas nacionales e internacionales de 53 países. Entre ellas, se seleccionaron 80 de 23 países, que serán presentadas en diferentes escenarios de la ciudad, como la Cinemateca Distrital, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, la Virgilio Barco y los auditores del Tintal y del Tunal. Bueno, es muy importante destacar hablar de derechos humanos en un país que viola los derechos humanos tan fuerte como lo hace Colombia. Estamos mostrando material que de otra forma sería imposible que viera la luz. Estamos tratando de visibilizar, de promocionar los derechos humanos aquí en el país. Esta fiesta de cine y cultura hace parte de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura por la Paz, que se desarrolla en la ciudad y que busca la participación y asistencia de todos aquellos que creen en un país mejor. Trece propuestas escénicas y trece formas de ver la realidad del país hacen parte de la Muestra Distrital Teatro y Memoria. Dentro de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia. Con una selección de obras representativas, Teatro Breve, Umbral Teatro y otros grupos de larga trayectoria de la ciudad se sumaron a la iniciativa para hacer oír su voz frente a lo que está sucediendo en el país y reivindicar su papel como gestores de la paz. Siempre han sido muy fuertes en hablar del conflicto, en generar una memoria y un relato que permita no olvidarnos de las cosas que han pasado en el país, pero sí también mirar hacia adelante y ver por esa perspectiva de lo que podemos hacer ahora desde el arte en un nuevo escenario, digamos, de una posible terminación del conflicto armado. El fenómeno de las desapariciones y las masacres, el desplazamiento y el bogotazo son algunos de los protagonistas de las obras que exploran las posibilidades del teatro no solo para actualizar la memoria, sino para sentirla y vivirla. Mátame, pero no con válame por la espalda. Hazlo con un cuchillo, pero me lo metes por la vagina porque por ahí fue que te tuve. Ponerla en escena significa que ella sea vibratoria, que no sea solamente la narración, sino que usted tenga sus sentimientos, su cuerpo y su corazón y su mente puesto ahí. Entre los grupos invitados estuvo Teatro Barasanta con Banquete Antropofágico, donde los actores experimentan en carne propia lo que sucede cuando la violencia nos moldea de manera inconsciente y se revela en lo más profundo de nuestro ser. Tu Casa Tomambo es una exposición del Museo de Arte Moderno de Bogotá, compuesta por 50 objetos que los colombianos donaron para la gran muestra nacional de obras caseras. Buscando que el arte se acerque más a los ciudadanos de a pie, la muestra Tu Casa Tomambo reconocerá a los dueños de los objetos seleccionados una réplica de cualquier pintura de la colección del museo. Es una campaña que venimos realizando desde el mes de febrero, donde convocamos a todos los colombianos a participar, enviándonos los objetos más representativos que tengan en sus casas por un valor sentimental, un valor histórico. La selección de una máquina de coser, una cámara análoga, un maletín de cuero y 44 objetos más, estuvo a cargo de María Elvira Ardila, curadora del museo, Armando Silva y los artistas Gustavo Bejarano y Elsa Zambrano. Los tres restantes se escogieron mediante los seguidores del museo en sus redes sociales. Se lleva trabajando con una expectativa de acercar los colombianos al museo, de permitir que los colombianos puedan también hacer parte del museo y puedan exponer en el museo. Esta exposición dual, como el Museo La Llama, sirve para reconocer a todos los artistas que no hacen parte del círculo de la industria, pero que también aportan en silencio al arte colombiano. A continuación les presentamos una información institucional. Cuando volvamos, esperen Mozart Literario. La Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá realizó una programación especial en homenaje a Amadeus Mozart, compositor, pianista y maestro del clasicismo. Biblo Red creó el escenario para la fiesta musical, literaria y lúdica en homenaje a Mozart, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Tratando de ofrecer una programación muy amplia para todas las edades, para todas las personas, para que puedan tener acceso y conozcan la obra de este compositor y las conexiones no solamente con la música, sino con el arte, la literatura. El festival contó con actividades de estimulación temprana para primera infancia, lunadas literarias, ciclos de cine, apreciación del arte para jóvenes y adultos y conciertos de agrupaciones nacionales e internacionales. Las lunadas literarias, por ejemplo, son espacios donde vinculamos la literatura con expresiones musicales. Adicionalmente, se programaron eventos como el mundo del bebé, la pantalla mágica, mi cuerpo en movimiento y pequeños artistas que buscan la reinterpretación de la figura de Mozart. Me ha encantado este homenaje a Mozart, lo he visto como una actividad muy sentida para el gran maestro que fue en vida Mozart. El homenaje al músico austriaco fue la excusa para que niños, niñas, jóvenes y adultos recordaran la imagen del artista. El Museo Nacional es el escenario Encuentros México-Colombia, una exposición que busca dar cuenta de los puntos en común entre ambos países por medio de 100 piezas artísticas. Son diversas las fotografías, esculturas y pinturas que componen la exposición Encuentros México-Colombia, con artistas como Rufino Tamayo, Frida Kahlo y Diego Rivera de México y Débora Arango, Rómulo Rosso y Fernando Botero de Colombia. La exposición Encuentros México-Colombia no solamente busca mostrar la producción artística de ambos países, sino también mostrar los puntos de encuentro, tanto artísticos como políticos, sociales, económicos que ha tenido México y Colombia desde el siglo XIX a la actualidad. Encuentros tiene el propósito de brindar un solo testimonio del intercambio cultural, social y natural de los dos países. Varios artistas colombianos viajaron a México y su obra estuvo muy influenciada por lo que vieron en México, también la política con proyectos como la Revolución en Marcha, tuvieron puntos de referencia con la Revolución Mexicana. Entonces, esta exposición nos permite comprender y situarnos en un contexto fundamental, tanto en el arte como en el ámbito político de Colombia. Su paso por Bogotá es una iniciativa de Sura y del Ministerio de Cultura, por intermedio del Museo Nacional de Colombia y estará expuesta hasta el 7 de junio. La agrupación Boca People deleitó a los bogotanos con su creación de sonidos y melodías a partir de las cuerdas vocales. La música, el humor y los sonidos vocales son los protagonistas en este espectáculo intergaláctico, donde ocho alienígenas del planeta Boca aterrizan en el planeta Tierra y descubren que la única forma de recargar su nave es con la energía musical y la ayuda de la audiencia. El show inicia cuando estos aliens salen de una gran nave espacial que aterrizó afuera del estudio. Aterrizó afuera del estudio de los dos creadores de Boca People. Así fue como la idea inició. Sonidos sensacionales, hechos a capela y el uso del beatbox, que recrea una variedad de instrumentos, hizo de este show un recorrido por la historia de la música, acompañado de comedia y la constante participación del público. Nosotros admiramos toda la música del planeta Tierra. Madonna, Michael Jackson, Queen. El show tiene más de 80 éxitos musicales, mezclados en largas interpretaciones que hacen de este una gran experiencia. Con una inmortalización de las divas del cine y los medios, el Museo de Arte Contemporáneo aloja la exposición del escultor y artista Maquiamelo. La serie artística está basada en la vanidad del ser humano y muestra a la mujer como eje principal del trabajo, desde la dimensión total de la belleza femenina. Esto habla de eso, de la muerte, de la decadencia, de aceptar la muerte, pues también de aceptar que hay una belleza en todo este proceso, y también de rescatar la filmografía de las actrices, porque el acto de cerrar, de reducir, es un acto antropológico, por un lado, que practicaban los indios híbaros del Amazonas, pero también a mí me sirve de un símil para poder rescatar el alma de alguna manera de la actriz, que no sea olvidada, que siga en la mente de todos nosotros, y que podamos recordarla y aprender mucho. Con la utilización de una técnica única, innovando en el mundo del arte, Maquiamelo trae unas obras que, más que generar desconcierto, crean una reflexión sobre el ideal de la belleza femenina y la forma de ser eternos. Estas cabezas tienen un proceso que empieza con el modelado de la actriz, hago el modelado, empiezo a esculpirla, y una vez que ya tengo bastante hecho la caracterización del personaje, empiezo con un tema del cabello, cabello que me ha donado, las pieles que utilizo, y eso las hace bastante interesantes. Basándose en una tradición ancestral de una tribu ecuatoriana, el artista busca capturar el alma de estas mujeres y reducir su belleza hacia lo humano. Es lograr unir algo que venía de una tradición simbólica, como la reducción de cabezas, y ponerlo dentro del contexto actual. Como todas esas personas que en un momento dado han tenido una gran presencia mediática y de influencia, pueden quedar reducidas, de hecho todos vamos a quedar reducidos a cenizas. La idea nace de un trabajo conjunto con Álvaro Medina, historiador y curador, y está expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Ahora haremos un recorrido por los diferentes barrios y localidades de Bogotá a través de nuestra sección Estampas. Hoy el turno le corresponde a Chapinero. ¡Suscríbete al canal! Cualquier opinión o sugerencia sobre este programa pueden hacerla llegar a Esto ha sido todo por hoy en Directo Bogotá Televisión. Nos vemos en la próxima emisión. Fila, reloj, fila para el control, reloj, radio.